Hoy ha salido un mapa de locos y tenemos a MyJes con nosotros ¿Por qué? Porque la comunidad ha creado a Squeak en un mapa Y vamos a jugarlo juntos y ya lo sé, en solo supervivencia Pero aquí abajo tenéis mi juego y debajo de MyJes tenéis el suyo, ¿vale? Así que vamos a probarlo, MyJes, ¿cuál es el brawler con más copas que tienes? Dímelo a ver si por casualidad nos tocara juntos Echaría guay, ¿eh? Spam ¿Span y cuántas copas? 568 568, vale, estoy yo buscando un brawler cerca a las 500 Mira, tengo un Barley, no el mejor personaje para este mapa de locos Porque aquí lo estáis viendo, que es que además han escrito incluso el nombre de Squeak Me ha parecido bastante gracioso 3, 2, 1, ya Vamos a ver qué pasa Eh, pues, puede que sí Puede que sí ¿Dónde estás, MyJes? Eh, justo al contrario Vale, 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 ahora nos encontramos, que no te maten, ¿vale? Pero tú crees que estamos juntos No lo sé, no lo sé Yo me voy, parceiro Me voy al centro yo también Cuando maten a alguien en tu zona me lo dices Vale Ay, hay un call MyJes, has matado a Manuel ¡Estamos en la misma partida! ¡Estamos en la misma partida! ¡Me va a matar Rosas! ¡Socura! ¡No! ¡Voy por ti, voy por ti! Es una capa de supervivencia que juega tan poca gente En lo otro es imposible que te ocurra esto ¡Vale! Vale, le volvemos a dar ¡Ojalá! ¡3, 2, 1, yo! ¡No, le damos ya para 10! Dale, tú, no Bueno, con una sola Vale, venga, venga, a ver qué posición quedamos Porque ya no tengo que ir en tu búsqueda Vale, 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 vale Creo que puedo salir por aquí sin saltar, sí, efectivamente Ahí hay una, Shelly Shelly, tú no puedes salir de ahí sin saltar ¡Qué lejos llegan, chavales! ¡Qué lejos llegan! Vale, ¿cómo vas? Pues en los ojos te escuí Te estás metiendo en la cabecita, ¿no? Sí ¡Ah, un Edgar, un Edgar, un Edgar! ¡Uy, la has matado! ¡Qué bonito, MyJes! ¡Qué susto! Con cuidado, eh, con cuidado ¡Oh! Mi man reventadísimo, wey ¡Oh, a mí también, una baby! Es que en el centro es peligroso, ¿eh? Sí Claro, no son Brawlers top para un mapa que es todo lleno de hierba Antes, por ejemplo, antes de jugar me he puesto a Sandy top 1, o sea, increíble ¿Le damos otra vez? Venga 3, 2, 1, ¡ya! ¿Cinco? No, siete Yo creo... ¿Siete, diez? ¿Ocho, diez? No creo, ¿eh? Puede que sí, ¿eh? Vale, cuando... ¿Dónde estás? Estoy al lado de poco, se supone Estoy en el centro, ¿eh? No, pero tú tenías un poco al lado No, sí Tú tenías un poco al lado, a ver ¡Oh! Voy hacia la izquierda ¿Viene un león por ahí? ¿Dónde estás? No No, hay otro león aquí No, estamos en la misma No, no, estamos en la misma Vale, María, mucha suerte Es que es súper difícil, ¿eh? Yo no sé ni cómo nada ha tocado, ¿eh? Yo no sé ni cómo nada ha tocado ¡Ah, Amber, no! ¡Me revienta! ¿Sí? ¡Fuegate otra! ¡Fuegate otra! Amber, está mamadísima ¡Sí, hombre! ¡No! ¡Me cago! ¡Madre! Yo voy a cambiar de Borley ¡Sal, sal, sal! Bueno, juega tú tranquilamente Me voy a poner yo a alguien Alguien para top 1 Porque la gracia ya era que hemos jugado juntos Pero ahora ya me voy a poner ya durísimo Mira, me voy a poner una rosa como te han hecho a ti antes Que tú has ganado contra una rosa O sea, tú eres... La mejor jugadora de Brawl Stars Vale, tengo aquí dos cajas Dos cajas y me voy al centro Venga, vamos, 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 let's go Además, tengo el gadget de los arbustos, chicos Ahí tenemos un Dinamite Dinamite que quiere juerga Dinamite que está muertísimo Todo el mundo lo sabe, wey Por allí hay mucha gente Todo el mundo lo sabe ¡Hola! Venga, hasta luego ¡Hola! Doble Daniki Cuidado, cuidado Cuidado con la bomba Me cago en la leche Wey ven aquí ¡Epa! Vale, vale Izquierda, derecha Derecha, izquierda No me dan ni una, chaval No me dan ni una Voy a por ti Vale, cuidado Me achaco esto Ahí está la Shelly Me meto en el arbusto rápido y corriendo ¡Me va a matar! Yo me acabo de enganchar una bomba que flipa ¡Dios! Acabo de averiguar dónde está la gente No tengo vida A ver, a ver, Tara ¡Hola, Tara! Me encantará tu pecaza, wey ¡Taza, men! ¿Qué ves esto? ¿Tú cómo vas? Aquí Va el sexto actualmente, ¿no? Lo siento Ah, quería hacer team ¡Corre, corre! ¡Qué bonito, Mayes! Venga, te expecto un poquito ¡Oh! Ese león era... Era falso Es verdad Esos son amigos, ¿eh? Sí, sí Mayes, a tu base, a tu base ¡Qué bonito! Mantén básicos, mantén básicos Este león sea de verdad, ¿no? No No se sabía No irá Mantén básicos, Mayes No tienes básicos, ¿eh? ¡Eh! ¡Vamos! ¡A por ello, a por ello, a por ello, a por ello! ¡A por ello! ¡Vamos! ¡Ese sí es el verdadero! ¡Uf! ¡Uf! Ya está, es como la amistad Es como la amistad Es como hemos quedado los últimos Lo celebramos ¡Vamos! Vale, me voy a volver a poner un brawler que tenga bajillo de copas Vale Es que solo puede funcionar ese Es que solo puede funcionar ese Y estamos casi casi Venga, otra vez, da igual, Barley 3, 2, 1, ya ¿10, 10? No No, creo que no nos va a tocar nunca más, ¿eh, Mayes? Es que es muy difícil Es complicado de la leche Es complicado de la leche Es complicado de la leche ¡Qué locura! Bueno, chicos, como ya sabéis, esto es un mapa súper, súper troll Lo único que han hecho es la forma de Barley, no está mal ¿Vale? Eso lo digo yo, yo llevo a Barley gracias, Mayes Gracias como siempre, ahí, mamadísima De Barley ¡Pum! Uy, casi lo mato, ¿cómo vas? Me voy a poner yo un brawler súper tryhard Vale, venga Vamos, let's go, let's go, let's go, let's go La pena es que no podemos jugar juntos, pero estamos juntos al final No estamos juntos, pero jugamos juntos A ver, a ver, a ver Me voy a poner... Una nani Venga, por hacerle gracia con Bill Yo tengo una infima malísima aquí No, hombre, eso te lo cargas fácil Eso te lo cargas fácil Recuerda mantener básicos, no lo gastes todo No lo gastes todo Y pon ya tu torreta en una posición que llegue a dos zonas Venga, let's go, chicos Venga, 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 venga Es quick He salido justo abajo Vamos Vosotros jugáis los mapas del día de ganador Será cuando son divertidos, ¿no? O algo así De decir, pues yo que sé Hay... Me he reventado al final a Ims Ten cuidado, my yes Ten cuidado, hombre Estoy haciendo una misión, además, ¿eh? Vamos Venga, voy a echar mi otra Que viene Que viene Que viene ¡Oh! Te he visto, wey Te he vuelto a ver Creo que hayamos salido juntos, ¿eh? Sí, ha sido bastante, bastante hardcore, ¿eh? ¡A tu casa, compañero! Hay sitios en los que no se sale con dos cajas No, sales con una Y... Y... Y da gracia Y da gracia Valles, ¡cuidado! ¡La bomba! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! Madre mía Lo que va a tardar Ocho jugadores y... ¡Modo Diablo! ¡Modo Diabla! ¡Conectú en 800 copas! ¡Yo con Shelly, 500! ¿Esa de abajo, tú? Vale, a la derecha Sí No estamos en la misma, como antes Que es la vinque broma Y me ha tardado en buscar un montón Lo que estábamos comentando Si Jess tuviera un Brawler de 800 copas Seguramente nos encontraríamos mucho más ¿Sabéis? Esto es, pues, nada Cuando teníamos 500 copas La verdad es que ha ido guay No es muy guay Pero ha ido, ha ido top Voy a por ti, hermanita Voy a por ti, hermanita Uf, como es que te jugaste con eso Qué miedo tengo Está ahí, lo reventaré ¡Ah, no! ¿Cómo te ha ido? ¡Juega otra, corre! ¡Venga, vamos, vamos, vamos! Si esto es... ¿Cómo va? Esto es modo Diablo Ha saltado aquí, mira Pues matando, matando ¡Vamos! Matando, top 6 Venga, mucha suerte, May Jess Venga, vamos ¿Sabes lo que voy a hacer? Me voy a poner aquí El corredor Y ya corro hacia todos los lados Ah, sí, guay Claro, y ya no me lo pueden destruir A no ser que sea otro tipo de brawler Claro Veo una BB Bueno, venga Voy a recargar básicos Que son... ¡Para tu casa, hombre! ¡Epa! ¡Para cuanta gente! ¡Mucha gente! Todos eran amigos Se han hecho team todos Todos eran amigos Ahí, todos eran amigos Y he matado a uno y se han enfadado Eh, demasiados team En estos mapas, eh Venga ¡Modo Diablo! ¡Modo Diabla! ¡Modo Diablo! ¡Es tu 800 copas! ¡Ah! Yo sé de 500 y... ¡Ve a recargar vida! ¡Ve a recargar vida! ¡Ve a recargar vida! ¡Ve a recargar vida! Recarga vida Ahí está un poco expuesta Te puedes meter... Una bala... Cualquiera, eh Ahí, ahí, venga Ve subiendo Con tranquilidad Ve subiendo, ve subiendo Bien, bien, bien Métete en el arbusto Y que nadie te vea Venga, perfecto, May Jess En cuanto vea a alguien Acércate con el gache y los machacas Muy fácil A ver, a ver A ver a quien veo Aquí hay una Jessy ¡Ay! Cuidado, eh Me dio, me dio Voy a intentar buscar a quien por aquí Dale, con todo, May Jess, puedes ganarlo, eh Cuando dispare, esquívalo Sí, solo me ha dado una vez Vale, aprovecha, aprovecha el momento Qué bonito Aléjate, aléjate, aléjate No te anime, no te anime Podía haberlo hecho, pero Por si acaso Por si acaso, porque luego te aparece otro, ¿sabes? Ya, seguro que hay más gente ahí, ¿sabes? En las piernecitas de Skull Sí, en las piernas de Skull seguro Bueno, había ahí uno Estaba perdiendo Ay, aquí sigue el Bull y me da miedo Creo que me va a aparecer por ahí Me voy Me voy Me voy a la cabeza ¡Eh, Bull! ¿A dónde vas? Es que a un Bull 5 me revienta, ¿sabes? Me revienta, te lo digo Prefiero irme Y ahí no sé si habrá una rosa Porque no Creo que solo quedamos Bull y yo Top 5 ¿Cómo vas? ¡Vamos, Mayes, vamos! Bull me va a reventar ¡Que va! ¡Ganado Top 1! ¡Grande, Mayes! Vale, pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado, chicos Pegadle un fuerte like Y todo el mundo a suscribirse Al canal de Mayes ¡Os queremos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!